Esta canción es dedicada para todos lo que hemos perdido un ser querido Me la hice a la mar sin imaginar tormenta ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuánto pude amar No sé de ti